10 años de sonido textual Hoy en el programa Señor su señal El Caribe Conflicto Hoy la adolescencia de los niños de la paz Fito Saño, Arturo Río Sonido, Juventud Hoy la adolescencia de mi compadre El fin doble Sonido, Juventud Desde la Roqueta Rubio El Señor Jorge Hace muchos años El Noso Candela Hoy con sus puestas de acelerado Vivo Sergio del Carmen Agente de Zapaduca Sonido, Excel ¡Sanoche! Vamos a dar en el video seriales A este programa para nuestro Donde nos queremos en todo punto Dispuesto a marinar Sabrón, Serena, su policía Estamos desde el Reyes En el Sábado Azul Y que mejor Con este gran intercambio El Señor Jorge Clauso Desde la Roqueta Rubio Y por supuesto La gente que nos acompaña El famoso Chino Mayor Que ya está presente con nosotros Para confusiones de referencia La gente de la Unión Americana Soledad Bucana En esta subprogramación exclusiva Aquí Desde el Sábado Azul Música Vamos a empezar a agregar Un besito Franco Y queremos en el cargue Y que se sea todo el público Que se acompaña Esteban nos dice Donde Estabamos Esta noche Música ¡Vamos a empezar a ver esta noche! 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 ¡Echo de mis perros! ¡Ándale! ¡Vara encima, Mario! ¡Organización de Xambi! ¡Oye, tiene azul! ¡Pisa! ¡Oye, tiene su abrazo! ¡Mira, María! ¡Evide, señor Jorge! ¡Mira, María! ¡Pisa! ¡Ritmo! ¡Sabroso! ¡Abrazo a la patrilla! ¡Mira, María! ¡Mira, María! ¡Pisa! ¡Vara encima, Ruhía! ¡Mira, María! ¡Mira, María! Esa no son. Vamos adelante, vamos a la noche. Y siempre. Bonito, bonito, me lo mía. Esa noche. Esa noche, me lo mía, me lo mía. Seguimos juguetud. Con la gente de los Reyes, ¿sabes? ¿Sabes? Oye todo, dice. Esa noche, chico, amayor. Bienvenidos. Esa es. Una melodía más. Esa es. 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 Esa es.